Cuatro años de felicidad intercalar Cuatro años de desconfiadas miradas Una historia de amor interrumpida Que maldita sea, maldita sea mi vida Una rosa nacida entre mis manos Y sus púas mi sangre ha derramado Sangre que brota del fondo del corazón Maldita sea, que pasó con mi razón Tranquila mi vida, he roto con el pasado Mil caricias pa' decirte Que siete vidas tiene un gato Seis vidas se ha quemado Y esta última la quiero vivir A tu lado Y ahora me encuentro en medio de este lago Con los pelos de punta Recuerdos del pasado Con la frente arrugada Mirándola es plana Pensando en que ella Que me dio todo por nada No puedo olvidar su cuerpo desnudo Me revienta a pensar Que puede estar encima suyo Cuando pienso que alguien Cuando pienso que alguien Te puede probar Te lo juro El corazón se me hace un nudo Tranquila mi vida He roto con el pasado Mil caricias pa' decirte Que siete vidas tiene un gato Seis vidas se ha quemado Y esta última la quiero vivir A tu lado Chau 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 Gracias por ver el video.